¿Qué es la electricidad? Perfecto, han habido dos cambios en las subprefecturas de Tamodemora y Chinchabaja, ¿no? Esos cambios, ¿quién envía, digamos, el mandato de los cambios? Bueno, son ternas, ¿no? Han salido dos chicas jóvenes, una tiene 24, otra tiene 27 años, son profesionales, una es profesora y la otra es, ¿cómo se llama? Es técnica en enfermería y abogada también que está estudiando para derecho. Y son ternas que se caen de un momento a otro y también ternas que son evaluadas, en este caso en tema de judicial, policial, y que no tengas ningún problema con la justicia y son accedidos a estos cargos, ¿no? ¿Usted ha visitado la beneficencia pública en esos últimos días? Porque, bueno, la señorita hasta el momento, pues, no quiere dar ninguna declaración. Sí, justito ahorita me estoy constituyendo también, aprovechando que estoy en Chincha, a conversar con la nueva presidenta, la señora Ana Pacha, de Vendezú, para ver cómo es el trabajo. Se va a hacer una limpieza en frontis de la, de, ¿cómo se llama? Del cementerio. Se va a ver en tema de camiones cisternas para poder hacer la limpieza y ordenar el tema de las florerías. Voy a, en este sentido, voy a apoyarla, aprovechando los días que estoy acá en Chincha y también las nuevas superfectas que van a entrar tanto en la ciudad de Chincha como en diferentes distritos de la provincia de la región Ica, ¿no? Tenemos nuevos cuadros, gente joven, gente profesional, y para trabajar, pues, en niveles de aspectos que necesita, sobre todo en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? En el caso del señor Ciguas, ¿no? Sabemos que ya hay una persona, pues, que ha tomado este cargo, perfil profesional de esa persona. Sí, creo que es abogada, abogada, la señorita, y, bueno, está trabajando para pensar, bueno, querían cambios, la población quería cambios, el periodismo quería cambios y los cambios se están dando. Entonces, hay algunas cositas y a veces... Hay un sector de la prensa que dice, pues, que hay una suerte de lluvia de cargos, ¿no? Los cargos se están cayendo así y se están regalando. Eso es lo que un sector de la prensa está observando. No, a veces las personas llegan por sus propios méritos, por trabajo. A veces las personas no conocen el desenvolvimiento de los seres humanos. Usted ya tenía experiencia en el sector público. O sea, estamos hablando de personas que sin experiencia pública, no sé, están cayendo los cargos, creo, desde el cielo. No, o sea, vamos a darle oportunidad a las personas que se desenvuelven en su trabajo y, lógicamente, ustedes son fiscalizadores del trabajo que se hace. Ahorita me están haciendo una pregunta de que la señora parece que no tiene comunicación de vida con la prensa. Entonces, exhortarla, ¿no? A conversar con ella. Capaz, he encontrado una beneficencia, sabe Dios cómo habrá encontrado la beneficencia con qué déficit. Seguro va a entrar la Contraloría, el tema de la información que está recibiendo ella. Entonces, tenemos que ver, conversar con ella cuál es la situación realmente y que converse con la prensa. Yo siempre estoy conversando constantemente con la prensa y la prensa transmite el trabajo que uno hace. Bueno, usted ha hablado acerca de los chinchanos. Y justamente hay un chinchano que está en el ojo de la tormenta, como es el gobernador Fernando Sillonis, que lo han catalogado, pues, de incapaz en lo que respecta al sector salud. Sí, ¿cómo se llama? A veces tiene palabras desafortunadas el gobernador regional. Ya yo no me quiero enfrentar con él. He conversado con él. Hemos dialogado, ojalá que haga los cambios debidos en su momento y que esas personas que trabajan en su entorno, que son de la ciudad de Lima, ganando sueldos de 12.000, 15.000 soles y que solamente trabajan dos veces por semana, sean cambiados. Por bienestar de la población, queremos gente que trabaje idónea, que conozca la idiosincrasia del pueblo, de la región, y que sepa dónde queda tal ciudad, dónde queda tal lugar, dónde queda tal anexo, y no sean sorprendidos por personas que vienen foraceras de otro lugar y que no conocen la realidad de la región y sobre todo las penuras que pasan en las poblaciones vulnerables. Estamos presentando un gran rechazo del sector salud en Ica, que nos piden también la destitución del señor Nombera. Sí, la palabra desafortunada que dijo que él se queda porque le da la gana. A veces, ¿cómo se llama?, tiene palabras desafortunadas el gobernador, pero yo creo que los cambios se van a dar. Yo he conversado con él y creo que se dan para bien. Entonces también yo que lo siento, me siento también confundido con ellos, con los personales, porque también están indignados la gente de salud, la gente de Minsa, yo he estado en Socorro, he estado en el hospital regional, altura de Comatrana, y la gente se ha indignado, los trabajadores, sobre todo que no son atendidos, y habiendo presupuesto, ¿no? Y capaz no hay comunicación que ustedes siempre reclaman de la autoridad con el personal, ¿no? Entonces estamos ahí, estamos supervisando, porque mi tema es supervisar, conversar, dialogar, prevenir, no fiscalizar. Por eso tenemos cuatro congresistas, encabezados por Alberto Oliva, el señor Elías, la señora Nanculí, y el señor Segura, para que fiscalicen. Ahí tenemos también el congresista Oliva, que está en el tema de salud, que es miembro de la Comisión de Salud, para que vea este tema, que son álgidos para la región, ¿no? Y sobre todo para la población, que requiere mucho que tengamos epidemias del dengue, del zika y de la electrosis, ¿no? Auceta ha mencionado algo importante, cambios, hay un cambio importante en lo que es la subprefectura de Chincha, ¿quién viene en este cargo? Bueno, se van los cambios, no tengo el nombre, y si lo tuviera, no lo pudiera hablar tampoco, porque la resolución se va de un momento a otro. Como tú sabes, tengo 43 subprefectos de toda la región, y han juramentado un promedio de 16, tienen que juramentar más o menos un promedio de 27, no, 27, 17, 17 nuevos subprefectos. No tenemos en Chincha, en Chincha va a haber cambio, no tenemos tampoco en Pueblo Nuevo no tenemos subprefectos, en Chavín ya se dio, en San Pedro, de Guacarapana también se ha dado, en San Juan de Llana todavía no se ha dado, en el tema del Carmen tampoco, Larán tampoco, y así sucesivamente en Pisco también tenemos el tema, en Ica también, en Ica solamente tengo 4 subprefectos, se tiene que cambiar, en Ica son 13 subprefecturas, entonces tengo que hacer el cambio, acá son 11, en Pisco son 5, 9, perdón, en Nazca son 5, y en Palpa son 4, entonces toda la suma total son 43 subprefectos, donde los cuales han juramentado un promedio de 14, 15, y tienen que juramentar un promedio de 30, 28 a 30 nuevos subprefectos. Yo le pido a la población calma y paciencia, porque los cambios se van a dar, y para la tranquilidad de la población, porque también la gente quiere trabajar con nuevas autoridades, porque las autoridades que tenemos mayormente son de la gestión anterior del presidente de Ollantumala.